¿Qué pasa gente? Yo soy Yorjo Vico y aquí estamos con un nuevo vídeo de la Among Us. Hoy os traigo la segunda partida de las que os dije el otro día que había jugado con este grupo de gente nuevo. Y esta es la hostia. De hecho es un poco más larga, creo que pasan de los 20 y algo minutos. Y nada, nada, no digo nada. Solo sé que tengo ganas hasta de verla yo porque me lo pasé muy bien y estuvo muy interesante. Y nada, como ya sabéis lo que suelo decir siempre, muchas gracias a todas y a todos los que me estéis apoyando y bienvenidos a los que os estáis incorporando últimamente. Vamos a ver si llegamos pronto a los 230 y ya veremos si seguimos para adelante. ¿De acuerdo? Y ya sabéis que en este canal solamente pido una cosa. Utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Qué pena! ¡Quería la venganza, cabrones! Ahí arriba no. Hostia, hostia de primeras. Yo ni de coña, ¿eh? Yo voy a ir con muchísimo ojo. Uy, el rojo este. Uy, el rojo este. ¡Fuah! Me cosece. Uy, el rojo está cenando, ¿no? A ver, aquí están todos. Vale, ya está. Buah, me voy a quedar. No, no ha muerto nadie. Uy, Nazneko. Uy, Nazneko, no me fío de ti. Nada, 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 de nada. Hostia, y tengo que ir contigo ahí ni de coña. Antes he muerto. Antes he muerto que me termine una habitación contigo a solas. Amiga mía. Bueno, bueno, ya dos. Madre mía. A ver, yo estaba en el árbol. El cadáver estaba en un lugar que casi no se le movía. Era el cadáver de Dan. Y cuando yo he parado de hacer la misión del árbol, he visto que venía Nazneko a hacer la misión. No, te has parado más tarde que yo. No, he salido antes que tú del árbol. O sea, yo he llegado antes al árbol que tú. Y al salir de la misión del árbol que tú estabas haciendo en ese momento, he visto el cadáver. ¿Te has salido antes que yo del árbol? Mira, eso es lo que estoy diciendo. Uy, Nazneko me huele muy mal, ¿eh? No, no. Una cosa que decir. La muerte de Dan Morcio parece que fue como con rencor, ¿eh? Ojo. Sí, sí, verdad. Pero es que Naz, yo creo que Dan ya tiene rencor. Todos tenemos rencor. Por cierto, una cosa quiero decir antes de nada. O sea, te quiero mucho, Dan, pero que te jodan. ¿Quién ha dicho eso? Yo, yo, Vico. No, yo lo he sido, yo lo he sido. Si no, no me expondría. Si no, no me expondría esa manera. Esas cosas no las digas tan así porque... Loco, ¿eh? A mí estaban como mirando todas a Giorgio, así como... Uff. Nada, nada. Yo estaba con Luca y Luca estaba siguiéndome bastante. Y se quedó quieto así en un momento en el que yo estaba haciendo una misión. Y cuando salí de la misión vino hacia mí y empecé yo a correr y como que se alejó. Y se quedó quieto mirando. Y luego se olvidó de que ahí se alejó. Yo, claro. Soy tan pro de matar a las dos personas a la izquierda y me he desplazado a la derecha contigo. Claro, claro. Te tienes el tiempo. No sé, ¿eh? No sé, tío. Yo no me siento. Está complicado. Yo no sé, a mí me huele mal las decos, pero no tenemos pruebas de nadie, así que yo skipé a día, ¿eh? No he escuchado, tío, porque sería, o sea... Yo no he visto nada, así que... Yo he visto, ¿eh? Yo he visto lo que he dicho, pero no la he visto matar. Ya, ya, por eso. Voy a equipar, chicos. Ya, le va a poner la mano. Eso está cada vez de seguida, ¿eh? Pero... Abogadito está muy callado. Pero si yo estoy aquí hablando. No, abogadito está hablando. Pero ahora, abogadito siempre lanzó una acusación por ahí. Y luego no es importante ni nada, pero... Y luego, al final, siempre puso con certeza, tío. Se lo que tú hubieras de abogado ahí, ¿eh? Y me bota abogadito, perdona. Me ha matado por veces. Me ha matado por veces. Me ha matado por veces. Que mueras, culpa suena. Va, tío, hay que hacer las putas pruebas, me cago en la mar. Que no me maten antes, me cago en la puta, que antes no me ha dado tiempo, ¿eh? Qué rabia. Mucha rabia eso, ¿eh? Buah, esta es la peor, la peor. Mierda. A ver, ¿algún muerto por aquí? Mote. Chicos, moteado. Buah. Buah, no sé qué coño hay que hacer aquí. ¿Solo esto? ¡No! Uf, qué susto me ha dado, cabrón. El rojo, ¿eh? A ver. ¿Cómo sube el rojito? Vale. Parece que el rojo no es, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué coño hay que buscar, tíos? ¿En serio? ¡Qué mierda de admisión, me cago en la puta! A ver, ¿qué pasa? Eh, mira. ¿Qué has dicho? No, mejor. ¿Has visto a Lucas bajando al lado tuyo? ¿Quién? ¿Has visto a Lucas bajando al lado de ti? He visto a tres personas. He visto, sé que he visto al blanco. Al verde, al verde. No, no sé. No, 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 no. Sí, sí, sí. Es sobre el laboratorio. He visto a Lucas yendo para derecha. He ido para detrás a seguirlo, a rodearlo por el otro lado. Y no estaba. Ah, vale, vale. Estoy viendo la estrella. Justamente estaba el hueco en la esquina esa. El hueco. Para asciarse. El hueco para asciarse dentro del transporte. Cuidado con las acusaciones de Sion que antes no salieron bien. Hay otras personas también viendo las estrellas conmigo muy románticamente. Nos hemos tomado la mano y estamos buscando un planeta para tener nuestro amor. Acabo de ver. ¿Puedes ir para la derecha, cabrón? ¿Ataque de sedos? No. ¿Ataque de sedos? Uy. A mí me suena. ¿Es el blanco que está diciendo eso de Lucas? ¿Cómo? Sí. Vale. Yo soy tuyo. Voy a estipear, ¿eh? Me suena. Pero ojo con Lucas, ¿eh? Vale, vale. Me suena más creíble el blanco que verde. No es por nada. O sea, te creo, blanco. ¿Qué? Pues no lo sé. Es la más creíble en plan. La inflexión, la inflexión de la voz. ¿La cocaína blanca? ¿No es buena? Vale. Hay que votarte. Hay que votarte porque estás haciendo... Apología. Dije, voy a ir con Lucas que seguro que Lucas, si no sé. Y cuando voy hacia... Ah, mira, vas por la derecha. Apología. Y subo para arriba para rodearte. Está haciendo apología de las drogas. O sea, hay que tirar a Lucas que está haciendo apología de las drogas. No, pero yo voy a esquipear. Yo no. Cuido con Lucas, chicos. Si me dices que Lucas te está... Yo le he dado a Lucas. Yo le he dado a Lucas. Yo le he dado a Lucas, lo siento. Me va a matar. Si muero, si muero es Lucas. Si muero es Lucas. Hostia puta, ¿eh? Mierda. Buah, ni de coña, ¿eh? El rojo me cae bien, creo. Y Nanneko no. Es que es Nanneko, creo yo, ¿eh? Date la vuelta. Buah. Mierda, joder, que me he quedado atascado. Voy yo a ir aquí. Estabais todos aquí, locos. Uy, Nanneko, cabrona. Ni de coña, ¿eh? Me voy a hacer como que estoy haciendo algo. A ver si viene. Hija de puta. Mira, voy a hacer como que estoy aquí. A ver dónde viene. Nanneko, te estoy siguiendo, ¿eh? Te estoy siguiendo porque no me fío de ti nada. Joder, es que encima voy perdidísimo en este puto mapa, ¿eh? Que no esté ella aquí, que no esté ella aquí, que me mato antes aquí. No me jodas. Los putos asteroides, coño. Tío, dos horas y en la oscuridad. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Oh, qué susto me ha... Oh, oh. Oh, oh. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? Muy buena. Hostia. Tío, espérame. Dios mío, Lucas venía detrás de mí, ¿eh? Y yo pensaba que yo iba a matar. Sí, oh. Tú antes estabas acusando, Lucas. Entonces si estaba... Exacto, si estaba contigo cuando... Si te estaba siguiendo a ti y ha muerto casualmente, ¿no? No, apagaron las luces y yo no he visto nada más y salgo huyendo. Estoy abajo del todo, está el botón. Fua, tío. Fua. Joder. Como el dato leí que Fran es imposible de creer porque estaba escaneándose y yo tenía que escanearme y no he podido escanearme y me ha salido un mensaje como que Fran estaba escaneándose. Yo de rojo no desconfiaba. Desconfío de Rosa. ¿De mí? Sí, sí. Desconfío de Rosa desde que la he visto cerca de un cadáver. Pues tíos, la echamos de gratis y ya está. A ti te resulte muy fácil echar. Antes lo dije. Vamos a echar a Dan de gratis porque ya había gente que desconfiaba y lo teníamos que haber echado. Y Nandeco también lo dije. Ya lo voy a cobrar yo porque no lo hiciste. Pues sí, lo siento, Nandeco. En serio. Pero, pero, ¿quién está diciendo esto? Giorgio Vico. Vale. Yo no digo nada más porque cada vez que digo cosas te la lío. Me coja yo. Nandeco. Nandeco, estuve jugando contigo de impostor y sé cómo te comportas. A ver, es una cosa, ¿eh? 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 Mira, yo no soy, ¿eh? Mira, yo no soy, ¿eh? No he sido de impostor y no creo que lo sea hoy. Yo no soy, te lo juro. Yo tampoco lo soy, ¿eh? Sí, pero es que así podemos ponerlo todo. No, no, no. Pero bueno, si queríais hago la del otro día. Os regalo una habitación en el Orden Ritz a todo lo que estáis aquí. Oye, 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 comprando el voto. Yo voy a skipear. Yo voy a skipear porque yo no, vamos. Yo skip también. Yo skip. Mira, para que veas, ¿eh? Para que veas. Para que veas. El clip es el culpable, tíos. Uy, Nandeco, Uy, Nandeco. ¿Cómo estás? Te leo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te dije que me escribas? Y no sé si me escribiste o no, pero es que no he mirado. O sea, he estado súper liado, tío, con el... Aguladito. Mute, 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 mute. Y se me ha pasado por completo, tío, leer los WhatsApp. Ta, 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 ta. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está yendo la tarde? Se le ha ido la tarde. Abogado, compañero, se te oye un huevo. Al otro lado del mundo. Uy, ¿qué? Abogado, mute. Tío, esto es una mierda de prueba, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, aquí, aquí, aquí! No me matéis, no me matéis, no me matéis. No, doble click, no, doble click, no, doble click, no. Es, no se enterar así que se va y ya está. Me siento, uff. Me tengo que ir. No, 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 no. Te he perdido el juego y del chat y... Sí, alguien me está mirando la pantalla. Encima, también me mató todo a la niña. No es. Solo una. Iván y... Y... Mute a lo largo. Y si puede. Y si puede. Mute a la casa del mundo. Mute a el Ban. Va ya por él. Y la vez que lo me ha matado era así decirme. Vale, perdón, porque no sabía que se podía hacer. Ya está. Sí, sí, mute a la cabeza del mundo. Soy un streamer super normal. joder me cago en la puta me cago en la puta que se lo está yendo de las manos esto mira chicos y lo mató y salía por la puerta y si dice que no es que eres culpable porque me cago en la puta me cago en la puta porque el puto blanco estaba super convencido antes de que era luca ya está acusando otra vez y está hablando otro rato a gente que no es impostora hostia cuando ya va ganando la partida quien ya ha acusado uno y se vale a este no le han querido varias veces voy a por él y como a mi no me han querido en las últimas dos partidas yo creo y encima ya ha votado voy a poner porque me estás acusando a mi una pregunta una pregunta blanco que cuánto porcentaje de posibilidades había de que el negro hubiera visto el cadáver del rojo que cuánta hostia que cago la puta joder tío otra vez así a ver tío es que si hacemos si seguimos haciendo esquivar es que la esquivar tiene que matar a uno el blanco el blanco acusa y hace esquivar no me mola tío no me mola tío la misión si vamos a palmar vamos a palmar chicos si si yo no soy culpable yo no soy culpable el blanco el blanco hijo de puta es que no me huele no me huele bien yo lo siento mucho tío calvin pero estás haciendo paseitos y rosa coño gastando las mierdas hostia que pasa porque a ver hay dos hay dos asesinos y si mata uno adiós o sea hay que echar a alguien pero claro mira chicos chicos vamos a por nazneco 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 casi seguro tío vale yo no soy yo sospecharía yo en mi caso voy a sospechar de fox porque me está acusando y yo no soy tío y ya ha acusado a varias personas y amarillo está muy callado todo el rato pues vas a tener que aprender a jugar mientras hablas porque si no yo te voy a agotar todo el rato con nada personal nada personal que hago bueno entonces tú sabes que soy yo ¿verdad clip? mira yo te voto a ti tío yo exacto yo te voto a ti tío yo me wow yo me la juego yo me la juego a creer a fox yo me la juego a creer al blanco en esta batalla te lo juro que yo no soy ni antes no sé si hay una partida vale pues está tan indignado ya está claro negro y rosa negro y rosa amarillo dale al negro yo he votado yo he votado al negro si si vale negro y rosa seguro rosa seguro desde hace media hora yo creo que me estáis volviendo a liar como dan ya verás mira yo solo sé que blanco está súper indignado me estáis liando como dan seguro y yo que sé yo que sé si no hemos perdido ya no si 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 y una vez hemos perdido venga ahí hemos perdido pues la siguiente es así pues dale mute 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 wow va a morir el que se quede con ella eh me voy corriendo chaval me voy corriendo que no quiero saber nada de tienda en deco cabrona ok espérate no vamos a desconfiar de ella y no de los demás a ver si ha matado aquí a ufff mierda mierda que no a jajaja ahí va a ella y lo vi jajaja a ver ¿te puedes saber por qué estaba delante del pasillo para poner la mano y te te lo explico enseguida claro te lo explico enseguida porque desconfío de ti como bien llevo diciendo toda la partida esta y no me voy a poner el cuello a mano de tu de tu cuchillo entonces ¿te prefieres morirte? no 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 claro que no claro que prefiero morir porque estoy contando los segundos que quedan para poner la manita naneko yo creo que ya se acabó yo ya mi bote lo tienes no te he votado en toda la partida yo creo que ya está bien a ver yo voy a votar voy a a creer yo yo porque me has creído tome antes y yo si tú espero espero no equivocarme espero no equivocarme y defendió aquí y escúchame escúchame no 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 para 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 dejadme hablar dejadme hablar solo una cosa naneko naneko por favor una cosa los que queremos ganar la tripulación no nos interesa tirar a nadie por la puta cara y casualmente tú has abierto una discusión para tirar a alguien por la puta cara sin sin pruebas de nada bueno es que además es que seguro seguro que eres tu hija yo te seguro yo seguro que no lo soy o sea pero bueno no puedo hacer nada amarillo haz lo que tu cuerpo te pida tío a Nash a Nash a quien has votado tú a Georgia y Georgia y Fox habéis votado a Nash no busques empate tío es que no quedan misiones o sea a quien le quedan misiones yo ya he agarrao a mi a mi me quedan vale a quien el impostor tendría que matar a dos si matamos a un inocente solo tendrá que matar al blanco le quedan misiones vale pues amarillo y blanco y si quieres que se venga veníos conmigo si quieres el empate es que no queda nada amarillo y blanco veníos conmigo por favor porque no me ha dado tiempo yo vengo contigo solo quiero no morir por favor vale ah no espera perdón perdón yeah yeah puta no no se puede por aquí no tío en serio puta mierda nano que no me es el puto mapa no 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 joder tesor casi casi no la lía tío no estoy muerto estoy muerto estoy muerto bueno 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 gracias 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 me queréis ahora lo voy a cerrar con el nego tío vale Georgio tío cuantas misiones que quedan es que no me ha dado tiempo tío que voy a ver me me tenemos tenemos desbotaje si si exacto primero porque no me aclaro con el puto mapa y estaba con las puertas cerraditas y no he podido llegar si echamos a uno y no hay asesino todavía queda otra ronda más vale hacemos una cosa pero solo tiene que matar a uno si claro hacemos una cosa yo le he dado la alarma por si acaso había un cador uy es que eso eso tío es que no o sea casi morimos por esta ronda y yo les digo voy a darle la alarma porque a lo mejor ha muerto alguien mata al segundo y no nos entramos yo creo que también tío nos la jugamos blanco y amarillo blanco y amarillo vamos a poner un azneco y ya está mira vamos vamos ay que joder tío es que es jodido porque si la liamos aquí a ver si queréis si queréis también le damos pero mira hacemos escucha me faltan las mías a mi me falta a mi o a lo mejor falta abogado por hacerlas o a lo mejor todos los impostores siempre hacen lo mismo no yo ya las tengo todas hechas me cago en la puta quien ha dicho quien ha votado tu blanco yo yo he votado capi fox a quien a nandeko es que es que queda pocas misiones tío nandeko no habla se habla muteado está para los seculares seguro si si a que como no se ha votado a la casa quiere decir que no se te ha desmuteado ¿no? ahora ahora nandeko nandeko ¿qué? ¿tú me has dado algo de verdad? ¿has tenido a mi marido? no, 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 no nadie suerte de nada dígame por otro solar madre mía ¿lo hemos liado o qué tío? si no es amarillo ¡VAMOS! ¡HOSTIA! ¡HOSTIA! ¡COÑO! ¡ES QUE LO DIJE! ¡Nandeko, hija de puta! pensaba que era yo sin la cena hombre, nandeko yo te conozco lo poco que he jugado contigo ya sé como juega tiempo es claro ¿no? ¿a quién? a Chorcho o sea, a Chorcho todavía siempre se ha repetido ya gracias pero, pero ¿tengo ojo? ¿no tengo ojo tío? no, no, no interés de ti gracias, gracias joder voy a cortar este troncito y lo voy a porque nandeko nandeko se me rendió muchísimo cuando dijo no, no, no porque yo he estado suyo mucho de comer y ya exacto aún así aún así aún así nandeko cuando pasa esa cosa si ves que ya está muy la cosa contra oye, bueno así lo juego muy bien lo juego muy bien que si estoy hablando con mi chat estoy hablando con mi chat que cara que cara tienes para poner eso